¡Vive en el momento! ¡Ha llegado el tiempo! ¡Pon las manos! ¡Se los sigue! ¡Siente el fuego! ¡Vive en el momento! ¡Ha llegado el tiempo! ¡Pon las manos! ¡Se los sigue! ¡Siente el fuego! ¡Vive en el momento! ¡Ha llegado el tiempo! ¡Pon las manos! ¡Muy buenos días! Con Cristian, Mari y Nacho. De lunes a viernes, desde las 8, prendemos tu verano por TVN.